Muy buenas tardes y en nombre de la Confederación Panamericana de Badminton les damos una calurosa bienvenida a nuestro programa número 100 del Coach Corner. Somos Germán Valdés y como se habla Juan Pablo Alvarado y es un placer ser moderado en sus pantallas. En la sesión de hoy tenemos el gusto de contar con la participación de un gran número de invitados quienes retornan al programa para celebrar estos 100 episodios con un programa especial. Sin más preámbulos, damos inicio al programa con las palabras de nuestro presidente, el señor Vishu Tolan, quien nos recibe desde su casa en Kingston, Jamaica. Adelante Vishu. Estaba viendo el video justo ahora con los diferentes expositores y permítame decirles que es maravilloso. Yo nunca supe que algunos de estos entrenadores tenían tanta experiencia, tanto conocimiento, tanta información que compartir con nosotros, con nuestros pares. Por eso, queridos amigos, quiero felicitarlos a todos. Este es el episodio 100 y estoy realmente emocionado por eso. Entonces, queridos amigos, el día de hoy hacemos historia nuevamente celebrando el episodio número 100 del programa Coach Corner de la Confederación Panamericana de Padminton durante los últimos tres años en los cuales estuvimos siguiendo todos los protocolos internacionales para la prevención del COVID-19. incluso nuestro personal de padminton, los entrenadores, oficiales técnicos, jugadores, entrenadores, todos en padminton. Fuimos afectados por la cancelación de torneos, sin entrenamientos. ¿Pueden imaginarse eso? ¿Cómo es que podemos, como entrenadores o jugadores, no tener torneos? Hubo mucha falta de motivación e incertidumbre. Acá pueden ver al comité de desarrollo con Juan Pablo y Germán. Viendo la situación actual de la cuarentena, quisimos aprovechar ese tiempo de forma productiva con el lanzamiento del programa de Coach Corner para mantener a la comunidad del padminton, a nuestra familia y amigos sanos y salvos y acercarnos más al objetivo de continuar educando y adquiriendo experiencia de forma segura. Y pudimos entregar estos cursos, entonces el programa de la Conferencia Panamericana del Padminton Coach Corner prácticamente mejoró toda esa situación en el padminton. Exponiendo los talentos y educando, ustedes han sido quienes lo lograron y estoy extremadamente feliz como presidente de la Conferencia Panamericana del Padminton. Quiero agradecerles a todos muchísimo. Este espacio se ha mantenido activo debido a las contribuciones a los seguidores y a la confianza que cada uno de ustedes nos ha dado. No tengo mucho tiempo, así que permítanme avanzar rápidamente. A lo largo de estos 100 episodios, hemos tenido la participación de expositores de alrededor del mundo y de la región panamericana, lo cual nos ha permitido ver al badminton desde diferentes perspectivas alrededor del mundo. Es importante mencionar que, aparte de temas puramente sobre badminton, hemos incluido temas con respecto al para-badminton, las Olimpíadas Especiales, Air Badminton y el programa de Shuttle Time. Asimismo, también tuvimos webinars en los cuales investigadores muy prestigiosos compartieron con nosotros los resultados más recientes de sus investigaciones en badminton. No quiero tomar más de su tiempo, pero quisiera expresar mi más grande gratitud a todos nuestros expositores alrededor del mundo, quienes generosamente, y quiero resaltar la palabra generosamente, aceptaron participar. Muchísimas gracias. Gracias al personal de la Conferencia Panamericana de Badminton y espero continuar con esta serie, este programa en particular. Muchas gracias. Muchas gracias, Dishu. La pandemia del COVID-19 nos alejó en las canchas y alteró nuestra vida por completo. Y ante esta grave crisis sanitaria, tuvimos una oportunidad de explorar otros puntos, como el de la virtualidad, para seguir conectándonos, haciendo uso provechoso del tiempo de confinamiento y fue así que salió a la luz el programa de Coach Corp. Inicialmente, dos episodios por semana, pero en un segundo momento, conforme se iba levantando la medida de confinamiento, pasamos a una vez por semana. Con lo cual, nos mantenemos hoy en día a través de siete temporadas. La opción de interpretación simultánea sigue pendiente. Estamos en inglés, español y francés. Desde el lanzamiento del programa, hemos desarrollado diferentes temas relacionados con nuestro deporte. Todo ello es muy interesante, como lo podrán comprobar repasándolo en nuestro canal de YouTube. Para este programa, les presentamos un extracto de los más vistos. Ojo, la lista es larga, pero por tema de tiempo nos referiremos a los siguientes. En nuestro episodio inaugural, el entrenador profesor Arturo Riz, en ese momento entrenador de España, fue quien dio el pleito honor al programa un 8 de mayo de 2020 y trató un tema de gran interés denominado crisis contra oportunidad. Sin duda, una gran lección para el momento difícil que estábamos atravesando. Repasemos entonces un extracto de aquel webinar. Desde que pasó todo en febrero, en Italia llegó el virus en el mes de febrero, fue la búsqueda de ese flow. Entonces, sobre todo, era tener empatía y, sobre todo, una palabra que hemos utilizado durante este tiempo en la Federación Italiana de Bamington, que es cercanía. En esta primera fase de caos, que, digamos, se está acercando el virus a Italia, entonces empieza la segunda fase, la convivencia con la situación del caos. Entonces, bueno, pues aquí, sobre todo, se genera un momento de adaptarse a la nueva situación, sobre todo, establecer una serie de objetivos, porque todos los objetivos se vuelven a reorganizar, como podéis entender. Estos meses creo que ha sido una oportunidad, como he dicho antes. Creo que todos hemos hecho análisis técnico-táctico y lo que ha hecho es adaptar la realidad de cada jugador en su casa para poder seguir el programa físico. En cuanto al análisis técnico-táctico que hemos hecho durante este periodo, sobre todo, bueno, nosotros utilizamos un software, que es el Darfish, que muchos países utilizan, pero sobre todo, ¿para qué nos ha servido? Y hemos hecho esta plataforma donde no solo es a nivel técnico, sino también a nivel de oficiales, a nivel también de dirigentes. Van a tener que ponerse un guante en la mano no dominante. Está prohibido dejar las raquetas a los compañeros. Para finalizar, me gusta acabar siempre con la frase de tomaremos pie fuerte y prima, que es volver más fuerte que antes. Muchas gracias, Arturo. En el momento difícil de la pandemia, no conocíamos mucho acerca de cómo se producía el contagio. Sin embargo, los científicos coincidían en recomendar evitar los lugares cerrados y que buscáramos mayores espacios al aire libre. Sin duda, un gran momento para el Air Badminton. Por esta razón, Rodrigo Pacheco de la Federación Mundial de Badminton se hizo presente en el programa con todo lo que hay que saber sobre el nuevo juego al aire libre. Y que es que el Air Badminton no competen directamente con el tradicional Badminton. Aquí tenemos el Air Badminton como el competidor. Estamos buscando un nuevo formato de Air Badminton. Así que puede ser más resistente a la venta. Puede ser resistente a la venta que viene desde el lado. Quiero dejar de compartir mi presentación para un segundo. Quiero dejar de compartir mi presentación para un segundo. Quiero dejar de compartir este nuevo... Quiero dejar de compartir este nuevo Air Badminton. Cuando hablamos de diferentes formatos, de diferentes eventos, tenemos que mencionar que cuando hablamos de la Scoring System, en el caso de Air Badminton, hablamos de 5 sets de 11 puntos. El racquet que hablamos antes de la venta, en el caso de Air Badminton, como realmente mencionó antes. Bueno, este es un tráquet tradicional, un regular Badminton, con el que puedes jugar Air Badminton también. Como puedes entrar a la FED Internacional de la Universidad de la Universidad. Y el objetivo es introducir Air Badminton a este programa de sport. Y las federaciones de la FEDN pueden tener un rol más activo en implementación de este proyecto global. Para empezar, la FEDN... Gracias, Rodrigo. Para la segunda temporada, viendo el éxito que habíamos alcanzado en la primera, retornamos con un segmento auspiciado por la Federación Mundial de Badminton, en el que se dieron a conocer las investigaciones más destacadas. Pues el caso, por ejemplo, del Dr. Mark King del Reino Unido. Aquí un extracto de su presentación. Critical for Elite Performance. Hay muchas otras cosas. Por ejemplo, si vemos el rendimiento como los mejores jugadores del mundo y en cuanto al rendimiento óptimo, ¿qué significa esto? Por supuesto, es la velocidad y por supuesto, en el badminton, de lejos, es el deporte de raqueta más rápido del mundo. Si es que hablamos sobre alguno de los valores de este juego, vemos que hay un rango de velocidad con mínimos y máximos, simplemente porque algunos jugadores pueden hacer un remate más rápido que otros. Este fue el primer estudio. Realmente no se ve mucho como el badminton, pero acá tenemos tres variables clave, como la rotación interna del hombro, lo cual han escuchado probablemente. Luego, tenemos que realmente, bueno, no hemos dicho, ¿cómo es que construimos esta velocidad? Acá tienen una secuencia y pueden ver que si lo vemos más lento, podemos ver estas imágenes, vemos dónde es que se detiene la velocidad y la pronación que todos hacemos es girar la raqueta, el brazo. Tenemos una idea de cómo es que se ve lo más óptimo, la relación y esa secuencia y esta velocidad, cómo es que se construye en el brazo. Pero también hay otros programas de trabajo. Gracias, Dr. King. Las entrenadoras emblemáticas en nuestro deporte, como Jennifer Lee, también se hicieron presentes para compartir sus métodos y ejercicios para ser trabajados en casa, siendo muy bien recibida por nuestra audiencia. Aquí un pasaje de su presentación. Ya sea que trabajemos en casa o en la cancha, lo importante es tu nivel de enfoque, que esto debe ser el mismo. Primero hablemos sobre las habilidades en el desplazamiento. Yo he creado seis ejercicios, ejercicios con múltiples estaciones. Hay diez ejercicios y cada ejercicio, como por ejemplo el número tres, es hacer el skipping. Cómo fortalecer las muñecas y los tobillos. Lo pueden hacer en casa, en el trabajo, pueden encontrar algún espacio abierto, tanto dentro como fuera de casa. También el movimiento de la raqueta. Pueden haber diferentes ejercicios donde yo trabajo, la parte inferior de las piernas. Y yo empiezo, por ejemplo, con ejercicios muy sencillos al inicio. Pero exactamente, ¿qué es el entrenamiento táctico? Este es aprender cómo moverse y tratar de determinar la jugada con un movimiento ofensivo más rápido que el oponente. Esto, por ejemplo, es en dobles. Eso es lo que yo quería presentar el día de hoy. Y digamos, es que hay alguna pregunta del público. Especialmente en individual masculino, idoles masculinos. Si ustedes quieren tener un remate poderoso, tienen que practicar más con la velocidad de la raqueta. Mientras esta velocidad sea aún mayor, va a tener más potencia. Tengo jugadores que siguen mi programa de entrenamiento y además corren 10 kilómetros afuera. Gracias, Jennifer. En esta misma línea de entrenadores emblemáticos, José María Solís, el popular Chema, nos recordó que para llegar lejos hay que trabajar bien en la base, enfatizando los aspectos técnicos más importantes en los primeros años de los jugadores jóvenes. Recordemos sus consejos. Pero debe de existir estas dos palabras claves en cada sesión de entrenamiento. Es una táctica básica que consiste en hacer correr al contrario, hacia adelante y hacia atrás. Explotar los laterales ya implicaría un poco más de control técnico. Explotar el revés del contrario, que es bien importante en estas edades. Los golpes a utilizar, tenemos el clear, el drop, la net corta, el lift y el bloqueo. Estas en sus diferentes direcciones. Recomendaciones, ¿verdad? Ir introduciendo progresivamente las cintas desde la red. El uso de los golpes cruzados, cuando el contrario se encuentra lejos de su base o fuera de su balance. El niño goza rematando. Si ustedes, todos los entrenadores, todos ustedes tienen experiencia, saben que en el momento que le dan una raqueta al niño y empieza a tener contacto con ella, lo primero que quiere es empezar a rematar. Es bien fácil poderse dar cuenta del uso de los golpes, ¿verdad? Hay que preocuparse mucho en consolidar la defensa, los golpes planos, los bloqueos, el golpe drive. Es acá donde ya empieza, pues, prácticamente cuando el atleta está más consolidado. Un jugador de rally, cambio de ritmo. O un jugador de contraataque. Dependiendo de estas características, utilizando el tiene que tener las posibilidades y las herramientas para poder cambiar en cuestión de segundos. Como decimos, y vuelvo a mencionar todas estas ideas de la táctica, de cómo afrontar un jugador de diferentes características, pues, es una decisión que al final el atleta la toma en base a la experiencia, en base a lo que está percibiendo en la cancha. Gracias, Chema. En el siguiente extracto, Johan Pion de Bélgica y Tengu de Malasia nos mostraron cómo la tecnología puede ayudarnos en el delicado proceso de la detección de talentos. Adelante. Pérdida de talento, y eso es lo que nos preocupa en nuestro proceso de selección de talentos. Lo que hacemos en ese momento es el rendimiento del badminton. Nosotros construimos eso en un ecosistema, que quiere decir que en estas 10 pruebas voy a intentar explicar cómo es que pueden hacer una diferencia. Así es que seleccionan a los jugadores. Ustedes pueden ponerlos en una lista. Y aquí pueden ver ese tipo de lista y lo que ustedes no tienen que hacer. Y eso fue lo que yo hice en Kuala Lumpur en algún momento. Seleccioné a 6 de los 30 niños de 12 años, por supuesto. Hice pruebas de coordinación, ojo, mano. Y eso es fácil de aplicar. Nosotros ya lo hemos implementado en las escuelas. Y pueden ver que, en vez de tener los mismos números, intenten mover las líneas para que su selección, el porcentaje de la altura en adultos. Pueden ver que los más bajos tienen 8.8%. Quizás lo que no hagamos es tener una ruta de desarrollo que coincida con todos. Acá tenemos que el 92.6% y está prácticamente ha crecido por completo. Y acá podemos ver que es 210%. Y las estadísticas. Muchas gracias. Otro de los webinars que hemos seleccionado para ustedes tiene que ver con la anticipación y sus diferentes métodos para entrenarla. Adelante, profesor Brown Bentz, del Reino Unido. Primero tenemos que entender qué significa la anticipación con respecto al badminton. Entonces, la anticipación en badminton es la habilidad de predecir las acciones de nuestro contrincante antes de que el volante sea golpeado. Queremos cuantificar el rol de la anticipación en el badminton a nivel élite. Y lo que hicimos, yo soy un analista de rendimiento. Empecé con fútbol, pero también con otros deportes. Y es un ejemplo de lo que hacemos con un software llamado Dartfish. Y realmente lo que hicimos fue analizar los juegos. Y una vez que el oponente golpeaba el volante, lo marcábamos como si fuera un cero. Y luego identificábamos y procesábamos la información. Entonces, así lo integramos con el conocimiento existente, con las diferentes capacidades. En base al puntaje y al tiempo de partido. Entonces, si ustedes juegan más el deporte y lo entienden mejor, uno obtiene mayores habilidades. Y uno empieza a entender, entonces, que si estamos en este punto en el partido y el puntaje es tal. Esto fue lo que me dijeron a mí. Me dijeron, en tu punto de vista, ¿qué factores son importantes para crear un entrenamiento con... Este es el enfoque instruccional. Es decir, el entrenador tiene que dar reglas, por ejemplo, para poder anticipar golpes más largos. Uno debería de buscar, por ejemplo, la cabeza de la raqueta. Gracias, David. La anticipación requiere de atributos importantes como la velocidad de reacción y, cómo no, de fuerza. Para hablar de esto último, Alberto Garrido de México nos dio detalles de cómo potenciarla. Adelante con el extraño. Lo que vamos a hablar a continuación es en base a qué tipo de ejercicios, qué tipo de evaluaciones y qué tipo de controles podemos hacer con los badmintonistas. Carga pesas, carga pesos y con eso vas a tener no. La evaluación y el control del entrenamiento de la fuerza nos puede ayudar a esto. Hay identificar cuáles serían talentos, ya sea en alguna disciplina deportiva, pero en nuestro caso en el badminton. Ok, uno de los métodos utilizados es la velocidad de ejecución. A ver, el método de velocidad de ejecución para que quede claro qué es, y volvemos en el mismo contexto de la sentadilla que todos tenemos en mente. Cuando nosotros hacemos una fase de bajada en la sentadilla, los equipos que podemos utilizar para medir la velocidad de ejecución, porque muchos van a decir, ok, ¿cómo lo hacemos? Todos los deportes se mueven a velocidades máximas, por eso ocupo entrenarlo fuera de la cancha también. Bien, voy a mostrarles esta primera niña, por ejemplo, es una media sentadilla en el cual obtener un peso idóneo para un deportista, se le llama carga óptima. Y lo que hacemos para evaluar es que colocamos cuatro pesitos, cuatro pesos diferentes, y ahí es cuando yo me voy a dar cuenta que el entrenamiento que estoy colocando de fuerza sí está mejorando. Al terminar la cuarta repetición, o el cuarto peso, el sistema les va a arrojar la repetición máxima estimada de ellos. Si nosotros lo medimos y lo comprobamos, podemos decir que realmente la opinión de ellos, más los datos que nos arrojan, parece ser que es cierto. Ok, entonces bueno, la idea es esto, para no confundirnos de que tenemos que ir músculos grandes, sino realmente que se mueva lo más rápido posible. Gracias Alberto. En cuanto al trabajo específico de la rama femenina, el individual femenino, el women's singles específicamente, nuestra invitada de Wellbeing, el 87, nos dio un detalle de la función de esta categoría y valiosos tips para mejorar cada aspecto. Adelante con el extracto de Sue Iwayne, de Alemania. Las características de individuales femenino, como se percibe, o quizás ustedes lo hayan visto. Básicamente, hacemos golpes de fondo para controlar la parte posterior de la cancha. Tenemos diferentes golpes de cortes hacia adentro, hacia afuera, de reversa. Y ahora voy a comparar individuales masculino con femenino, como mencioné en el principio. Me parece que es muy importante compararlos. Entonces, yo quería hablar sobre algunos estilos de juego. No estoy segura si es que todos ustedes están de acuerdo conmigo. Los estilos defensivos, la mayoría de personas tienen muy buen desplazamiento. Pueden acabar a Tai Tsuteng. Así es como yo veo que ha cambiado individuales femenino en mi experiencia, en mi generación. Entonces, yo he puesto esta información más en mi experiencia con respecto a individuales femeninos. Primero tenemos la parte física. Yo creo que esto es muy importante. También los músculos de la pantorrilla que ayuda a hacer los saltos para los remates. Entonces, en el Reino Unido es un poco diferente. ¿Yo les puedo decir cómo es que se hace en Alemania normalmente? Gracias, Shu. Por otro lado, y gracias a la sugerencia de nuestra audiencia, quisimos enfocarnos en cómo tratar las lesiones tan frecuentes en su deporte y sobre todo en alto rendimiento. Para ello, convocamos a uno de los profesionales más experimentados, como es el doctor Martin Falström, de Suecia. Aquí un extracto de su memorable charla. Voy a hablar sobre problemas en el hombro. Muchos jugadores tienen problemas con su hombro, dolor en el hombro, especialmente en las jugadoras mujeres. Este es un cuestionario muy sencillo de dos lados. Es solo una hoja de papel por dos lados, que lo pueden ver aquí, que tiene algunas preguntas básicas. Cuando ellos marcan dónde es que tienen el dolor, puede ser, puede ver más de una X. Acá pueden ver que en los jugadores hombres el dolor se ubicaba cerca a esta área. Y con respecto al 80% de ellos buscaban la consulta médica y hubieron diferentes diagnósticos. Las conclusiones sobre este estudio fue que el dolor en el hombro era un problema común y significativo en los jugadores de badminton de clase mundial. Vimos que el 20% de los jugadores que van a los grandes torneos de la BBLOLF tenían dolor permanente. Las conclusiones de este estudio nos enseñan que este dolor es común y significativo y causa consecuencias importantes para los jugadores. Descubrimos que la mayoría del dolor se ubica en la región subracomia, que podría ser un conflicto entre el hueso del hombro y el brazo. Gracias, Martin. El deporte inclusivo tuvo una tribuna importante en los programas del Coastal Corner y no podía ser de otra manera. Cada día se tiene más conciencia de su importancia y quisimos conocerla a diferentes organizaciones que lo promueven a través de nuestro deporte. A continuación vemos un varios extractos junto a John, Maggie, Armando y Edgar. Voy a empezar algunas diapositivas para empezar, para aquellos que quizás no estén muy familiarizados con la BBLOLF, porque sé que hay algunos participantes de las Olimpiadas Especiales. Somos un deporte que está dominado básicamente por Asia, pero tenemos más de 300 millones de jugadores alrededor del mundo. En la BBLOLF hablamos de Balminton Inclusivo. Estamos hablando más que solamente de las Olimpiadas Especiales, que queremos crear diferentes oportunidades. La estrategia global tiene estos cuatro puntos claves que hemos identificado. Nos emociona poder trabajar de forma muy cercana con la BBLOLF para poder desarrollar el Balminton a nivel global, para poder mejorar las oportunidades de calidad para jugar el deporte. Las Olimpiadas Especiales se basan en las normas de la BBLOLF, que nos ha ayudado a desarrollar ese deporte en las competencias en las Olimpiadas Especiales. Hay ciertos eventos. Empezamos esta alianza en la región. En el año 2016 empezamos y pudimos implementar el BBLOLF en cinco países antes de la pandemia. Para el año 2021 vimos que sin importar la pandemia, entonces junto con René Madrid en El Salvador tuvimos un evento y esto fue a nivel regional, tuvimos a deportistas desde El Salvador. El BBLOLF nos ha ayudado a saber más sobre el deporte e integrarnos, porque vemos que el deporte nos da muchos beneficios. Como mantener nuestro peso adecuado y atonificar nuestros músculos. El BBLOLF específicamente nos ha ayudado a confiar unos con otros como hermanos. Muchas gracias y sigamos promoviendo el deporte inclusivo, tanto desde Olimpiadas Especiales como desde el Parabatminton. Recordemos juntos la charla de Katie Hall del Reino Unido. Y finalmente, estos son algunos ejemplos de las pruebas que podemos hacer y cómo adaptarlas para el Parabatminton. Antes de empezar con las clases, quiero rápidamente recapitular los tipos de prácticas y su adaptación. Primero que nada, quisiera recapitular las clases de WH1 y WH2 físicamente. Los atletas de silla de ruedas tienen que tener la parte superior del cuerpo más fuerte. Y bueno, yo veo la parte técnica y táctica. Estos son jugadores que tienen una baja satura en clase SH-6. Por lo general, se conoce como inanismo. Y básicamente vemos entrenamiento pliométrico, pesas, asaltos. Hacemos mucho trabajo de velocidad. En SL-3 hay un desbalance en los miembros inferiores. El SL-4 tiene una discapacidad menor en comparación con el SL-3. Y el SL-5 tiene una discapacidad en las extremidades superiores. Y acá pueden ver entonces la condición física general de los 3. En SL-3 lo ponemos al fondo, a 80 metros. El entrenador empieza con el cronómetro y el jugador tiene que ir a la esquina posterior derecha y podemos adaptar a sus países. Entonces, mantengan una consistencia. Gracias, Katie. Los Juegos de Tokio 2020 fueron muy significativos para nuestro deporte. En especial por el debut del parababalminton en el programa oficial. Para todos nosotros, los Juegos Olímpicos es uno de los eventos más importantes. Y lo que tienen ellos es motivo de un gran honor para los atletas y las relaciones. ¿Le gustaría clasificar a París 2024? Seguro que sí. Escuchemos lo que nos dijo el profesor Martín al respecto. ¿Cómo es posible para un jugador promedio, digamos, en la región panamericana poder clasificar a las Olimpiadas del año 2024? La clasificación olímpica se basa en el ranking mundial. Como podrán ver aquí, tenemos el puesto 75 en el mundo. Entonces, debería ser de tener unos 70. Hice solamente un ejemplo de la región panamericana. Estoy tomando a César Brito. Y tenemos que tener el tiempo para lograrlo, para que llegue ahí. ¿Qué queremos? Que César Brito vaya de, digamos, unos 200, del top 250 del mundo en el sistema de ranking mundial. Y acá podemos ver esta tabla que yo hice en agosto del 2020 hasta finales de abril del 2024. Y el cálculo de lo que tenemos que hacer, entonces, si es que quiere tener 5-3-3 de puntaje, como dijimos anteriormente, el ranking mundial se basa en los 10 mejores resultados en las últimas 52 semanas. Entonces, tenemos que recordar que los torneos como los Juegos Bolivarianos, o los Juegos de Carevaco, o los Campeonatos Sudamericanos. Y aquí pueden ver que este es el calendario del año 2020. Solo en base a los resultados, lo que les muestro, esta es una especie de trayectoria, de hoja de ruta, mejor dicho. Pero es diferente para cada jugador. Esto depende de dónde está el jugador en el ranking mundial. Y luego ustedes pueden calcular exactamente qué es lo que tienen que hacer. Gracias, Martín. Sin duda, la clasificación a los Juegos supone una entrega que involucra no solo al atleta y al entrenador. Eso va más allá. Escuchemos qué es lo que nos dijo Philippe Lemusin sobre el modelo francés de desarrollo deportivo. Y antes de recordarlo, extendemos nuestro agradecimiento a nuestro amigo colaborador Oliver Vimen, de la comunidad francofona, y a toda la comunidad francofona alrededor del mundo. Adelante con el video, por favor. Como les decía, somos más de 70.000 voluntarios. Una federación que ha estado creada en 1934. El día de hoy, en Francia, tenemos cuatro medallas a nivel mundial, donde tres son soportadas por el badminton para olímpico. Estos dos pilares que tenemos funcionan bajo un pilar del Estado. El badminton aporta dos millones de euros. La federación se ha convertido rápidamente, y aquí he mezclado algunos símbolos olímpicos y paraolímpicos. Se ha convertido en una operación con un objetivo olímpico, pero también un objetivo paraolímpico. Particularmente importante para nosotros y para el futuro del badminton francés, que es de la formación o capacitación, este es nuestro sistema de funcionamiento. Pero tenemos un país que no conocía el badminton, y gracias a todos esos centros que están por toda la Francia, como lo ven en el mapa, el centro nacional, por supuesto, y los centros regionales. Y como ven aquí, tenemos también nuestro esquema de medallas que tenemos, que son el objetivo de la federación, los más jóvenes, los más viejos, las mujeres, también un dispositivo también que ha sido creado, y es algo que es sumamente valorado para nosotros. Hemos querido desarrollar el badminton para los jóvenes o las personas que están en situación de discapacidad. Y también, yo creo que esta es la dispositiva, la más importante de todas. El Estado nos ha requerido también de trabajar con las escuelas. Y para mí, no es hecho de que me lo requiera, para mí es un hecho de que la federación, si es el día de hoy, quiere desarrollar el badminton, tiene que estar presente, presente en las mentes de todos. Gracias, Filipe. Felicidades. Entramos ahora al bloque de saludos en el que vamos a compartir algunos mensajes de expositores que nos han visitado. Adelante, control. Hola a todos. Wow. Episodio 100. Es un gran logro de badminton panam para mí, como vicepresidente de la BBWF de para badminton. Es muy bonito ver lo bien que se ha integrado el para badminton en la Confederación Panamericana de Badminton, debido a que también hubo muchos episodios para la gente interesada de para badminton. Y también me invitaron a ver el programa varias veces. Felicitaciones a todos aquellos que lo han hecho posible y que han contribuido a ello. Gracias a todos y suerte con las próximas 100 ediciones. Espero verlos muy pronto nuevamente. Adiós. Buenas tardes a todos. Ha sido genial poder ver cómo han podido atraer a diferentes audiencias y mantener vivo el badminton durante la pandemia. Felicitaciones nuevamente. Todo lo mejor para ustedes. Hola a todos. ¿Cómo están? El Coach Corner a mí personalmente me parece una de las grandes cosas que trajo la pandemia. El contenido que hay ahí es A1. Cada vez que tengo la oportunidad, si bien no siempre los puedo escuchar en vivo, acudo a esa plataforma. Porque tener reunidos a los mejores entrenadores de la zona, y no solo de la zona, sino a nivel internacional, que puedan dar testimonio de experiencia, para nosotros es una gran herramienta para poder seguir trabajando. Y es lo que principalmente necesitamos. Seguir capacitándonos continuamente. Envío un gran saludo a la Pan Am por esta gran iniciativa. Y espero volver a ver más pronto por ahí. Un abrazo. Estimados colegas y amigos, felicitaciones. Y gracias a la Confederación Panamericana del Badminton y a los fundadores del programa de Coach Corner, han tenido una gran idea y la han hecho realidad. El Coach Corner se ha vuelto, desde mi punto de vista, en una parte importante de nuestra gran familia del badminton a nivel mundial. Buen trabajo. No pretendan solamente hacer lo que siempre han hecho, porque si no, siempre van a mantenerse donde siempre han estado. Así que les animo a todos los participantes a escuchar nuevos temas y a crear nuevas cosas por ustedes mismos, y a intentar nuevas cosas e inspirarse. Esa es la mejor motivación para desarrollar nuestro querido badminton. Con el Coach Corner hemos tenido una plataforma exitosa y maravillosa para poder transferir nuestros conocimientos, para poder crear nuevas ideas y para intercambiar nuestras experiencias. Entonces, simplemente háganlo. Espero con ansias los próximos 100 episodios y más. Somos un solo mundo y solo una familia del badminton. Todo lo mejor para ustedes. Mantenganse sanos y salvos. Los veo. Hola, me llamo Wendy Youngsmith. Wendy Smith de Baltimore, Maryland, en los Estados Unidos. Tuve mucha suerte y fue mi gran placer poder participar en el programa del Coach Corner de la Confederación Panamericana del Badminton en las temporadas 2 y 5. En los últimos dos años y medio, mientras sufrimos del aislamiento, debido a este maravilloso programa, pudimos sentirnos más conectados con las personas, especialmente con la comunidad del badminton alrededor del mundo. Espero que algún día pueda conocerlos en persona y continuar compartiendo nuestros intereses y amor por este deporte y hacer que esta comunidad sea un lugar mejor. Gracias. Felicidades a la Confederación Panamericana del Badminton por llegar al episodio número 100 en su programa de Coach Corner. Estoy feliz de poder haber contribuido. Estoy feliz de poder ver a tanta gente interesada en estos webinars. Estoy feliz de poder ver a tantos ponentes invitados, entusiastas sobre diferentes temas y al continente panamericano compartiendo su conocimiento y mejores experiencias. Compartir las experiencias es la mejor manera de mejorar la popularidad del badminton y el nivel del juego. Lo único que puedo decirle a la Confederación Panamericana del Badminton es continúen con este programa. Hola a todos, soy Shakira de Barbados. Solo quería aprovechar esta oportunidad para decir felicitaciones a la Confederación Panamericana del Badminton por llegar al episodio número 100 con su serie de Coach Corner tan innovadora y educativa. Estos seminarios web representan información muy valiosa y me siento honrada de haber podido ser incluida en esta maravillosa aventura. Y les deseo a la Confederación Panamericana del Badminton muchos éxitos en sus problemas futuros. Mientras continúan trabajando duro para poder hacer crecer nuestro deporte de badminton. Hola a todos, soy profesor Martin Fulström de Suecia. Quisiera hablarles sobre el badminton y la comunicación. El badminton se construye en las buenas relaciones. Las buenas relaciones se basan en la buena comunicación. La comunicación entre jugadores. La comunicación entre el entrenador y el jugador. La comunicación entre entrenadores. La comunicación entre los jugadores y los oficiales técnicos. La comunicación entre los jugadores, los profesionales médicos y los entrenadores. Asimismo, la comunicación entre naciones. El badminton está construido en base a las relaciones. Las buenas relaciones se basan en la comunicación. Compartan sus conocimientos del badminton. Muchas gracias a la Confederación Panamericana del Badminton por sus 100 webinars con buena comunicación del badminton. Gracias a todos por su conocimiento. Now, from Jamaica, we want to share Richard Wong's message moderator from the Coach Corner program. In case you don't know him, he's a BWF coach, certified coach. And he also shares with us in different courses. Go ahead, Richard. 100 episodios. Gracias a los entrenadores, investigadores, administradores y presentadores. Quienes voluntariamente han compartido sus conocimientos con todos nosotros. Gracias a Adrián y Mario. Mis compañeros moderadores que lideraron, que compartieron esta carga y crearon este espacio para todos. Gracias a Bruno y a Marión. Quienes rápidamente y precisamente han dado las traducciones para que todos los asistentes pudieran entender la información tan importante que se compartía. Y finalmente el mayor agradecimiento para ustedes, el público. Porque sin su apoyo este programa no sería exitoso. Felicidades nuevamente por sus 100 episodios y esperamos un millón de programas más. Gracias, Richard. Y a ustedes, nuestra audiencia, entrenadores y entrenadoras de América y de otras latitudes que nos han acompañado en todo este tiempo. Muchos de ellos de alto rendimiento, también algunos de ustedes de iniciación. Algunos de ustedes mucho más experimentados, mezclados también con entrenadores jóvenes con muchas ganas de aprender. A continuación, el saludo de alguno de ellos. Saludos a la comunidad del badminton de Trinidad y Tobago. Durante los últimos dos años, el programa de Coach Corner nos ha brindado información muy valiosa sobre cada aspecto del deporte que amamos. No solo a la comunidad panamericana, sino a los entrenadores y a las personas alrededor del mundo. Hemos tenido la oportunidad en los últimos 99 episodios de aprender y crecer juntos. Y aún cuando hemos sido marginados por esta pandemia, este programa nos ha permitido mantener nuestro espíritu vivo. Cuando apareció, recién estábamos en nuestro nivel más bajo. Empezamos a anticipar nuestro regreso a las canchas, a las playas, a los estacionamientos o a donde sea que instalamos nuestras redes para poder trabajar en nuestras habilidades de forma silenciosa. Felicitaciones por llegar a estos 100 episodios. Continuemos aprendiendo juntos y construyendo las habilidades de unos a otros para llevar nuestro deporte aún más allá. Hola, soy Juanita Sibiora Puro, soy de Bolivia. Quiero agradecer a Badminton Panam por esta linda invitación. Felicitarles también por el programa del Coach Corner, que es de mucha ayuda para todos los países. Saber todas sus experiencias, todo el conocimiento que vienen impartiendo todos los expositores. Felicidades por su 100 webinar al Badminton Panam. Hola a todos, me llamo David Chen y soy de Ontario, Canadá. Soy un entrenador de múltiples deportes y el Badminton es uno de los deportes del cual estoy certificado para entrenar a nivel internacional. Estaba enseñando y entrenando por décadas. Sin embargo, el programa del Coach Corner de la Conferencia Panamericana de Badminton nos ha unido compartiendo el conocimiento de los entrenadores. No solamente en el Badminton, sino también algunas informaciones aplicables de otros deportes también. Yo he asistido a los webinars del Coach Corner de la Conferencia y estoy segura de que aprenderán cosas nuevas o refrescarán sus conocimientos. Aprender, el aprendizaje es para toda la vida. Aprendemos para poder ser mejores entrenadores. Entonces, entrenadores, continúen mejorándose y asistan a los webinars del Coach Corner. Mantengan el fuego vivo. Hola a todos, soy Raúl de Perú. Estoy muy contento por la oportunidad de agradecer a Panam y acercarnos a grandes profesionales de nuestro deporte. En mi experiencia personal, me ha ayudado a mejorar como entrenador nivel 1 y así fundar un pequeño club de badminton. Mientras la pandemia nos golpeaba muy duro, surgió este programa. Sin importar la distancia, el idioma y sobre todo de estar juntos. Mil gracias por ello. El badminton es mi pasión. Me cambió la vida y sobre todo me dio amigos como ustedes. Mil gracias a todos y ahora a seguir soñando en una medalla para mi país. Gracias a todos. Saludos. Para los que no me conocen, yo soy Julio Correa de Puerto Rico. Antes que nada, quiero dar las gracias a la Panamericana por esta oportunidad de elegirme a ustedes y ser parte de esta gran iniciativa de estos webinars en tiempos de pandemia. Lo que nos ha permitido estar conectados por todo este tiempo, sacándole provecho a cada charla. mes tras mes, para mí ha sido de mucha experiencia y aprendizaje de cada una de las charlas en las cuales he participado. Espero estén todos bien y continúen con esta gran iniciativa. Un abrazo desde Puerto Rico. Julio Correa. Nos vemos. Bye. Un saludo a la Confederación Panamericana de Badminton y a todos los colegas entrenadores, profesores y todos los que están en la familia del badminton. Cabe recalcar que estos webinars han sido muy importantes para nosotros en nuestra formación como entrenadores, como monitores, ya que hemos sabido aprovechar lo que es el Coach Corner en la etapa de la educación, que es algo que nos hace falta a muchos países de la región. Quiero felicitar a todos esos colegas que han estado impartiendo y a todos los colegas que también han estado participando, ya que nos ha servido para ir cosechando frutos en lo que es nuestra familia del badminton. De antemano agradecer a la Confederación, indudablemente, por este apoyo de educación y formación que nos dan a los entrenadores. Muchas gracias desde El Salvador, René Madrid. Hola amigos de la Panam y amigos del badminton de todo el mundo. Esta vez para felicitar a la Panam por estos 100 programas de Coach Corner. Esperando a seguir por otro 100 y desde Teucigalpa, Honduras, saludos cordiales para todos. Muchas gracias a todos ellos. Es para nosotros muy grato verlos martes tras martes en nuestros webinars. Y bueno, ha llegado el momento de nuestro acostumbrado reporte de los 100 webinars. Compartirles que hemos logrado una asistencia de más de 80 países en todo el mundo, de los cuales 34 han sido de América. Aquí el top 5 de los países de la región. Paso de Perú, México, Guatemala, entre otros. Del mismo modo, pese a que el Coach Corner fue enfocado para nuestro continente, nos resultó muy grato conocer de la preferencia en otros continentes. Tal es el caso de participantes de África, de Europa, de Asia y de Oceanía, que también nos acompañaron. De igual forma, nuestros amigos de Olimpiadas Especiales nunca dejaron de acompañarnos. Sobre todo en aquellas charlas en las que hablábamos del deporte inclusivo. Tal es el caso de El Salvador, Honduras, Perú, Chile y Guatemala. Fue muy grato también comprobar el creciente interés por parte de nuestro público femenino, alcanzando casi un tercio de la participación en el programa. Las preferencias de nuestra audiencia nos han permitido compartirles estas láminas de los webinars más vistos en nuestro canal de YouTube. Si aún no los han visto, se los recomendamos. Especialmente los primeros tres, el caso de Arturo Ruiz, de Rodrigo Pacheco y de Mark King con sus interesantes ponencias. Las sugerencias que ustedes nos hicieron llegar nos permitieron que suméramos cada vez más nuestros ponentes y que volvieran una vez más al Coach Corner. Tal es el caso de Mark Time, que tuvimos el gusto de tenerlo por siete episodios. El caso de José María Solís Chema, que lo tuvimos en cinco webinars, y Katie Hall con cuatro. Muchas, pero muchas gracias por las sugerencias y a nuestros panelistas por haber aceptado la invitación. Sin duda, uno de nuestros legados más importantes de este programa se encuentra en nuestro canal de YouTube, en el que podrán encontrar los playlists del programa en los tres idiomas, español, inglés y francés, lo que constituye una biblioteca virtual de fácil acceso en cualquiera de nuestros idiomas predominantes en el continente, que puede servir como un material de referencia para nuestra continua educación como entrenadoras. Esta, sin duda, es de las diapositivas más importantes en las que reconocemos a nuestros más fervientes seguidores, tanto damas como caballeros. Entre otros, el caso de la profesora Shirley, de Guatemala, Juanita Cimbiola, de Bolivia, Tania Rojas, de Chile, Gabriela, de México, Cimbia Vendaño, de Bolivia, el caso también del profe René Madrid, de El Salvador, Julio Correa, de Puerto Rico, Randy, de Costa Rica, que le mandamos un fuerte abrazo, David Chen, de Canadá, y Mauricio Irias, desde Honduras. Muchas, pero muchas gracias por escribir esta historia juntos. Muchas gracias, Juan Pablo. Antes de seguir, quisiera agradecer a toda la parte de los amigos que tenemos presentes, está Juanita y Cimbi, de Bolivia, nuestros amigos de Puerto Rico, está Julio, Alex, Carlos, un abrazo para ellos, profesor Hanno Felder, de Alemania, Martijn, de Holanda, Max y Raúl, de acá de Perú, Celina, de Argentina, Emilia, de Guayana, Fátima, de El Salvador, Shirley, la profesora Shirley, siguiéndonos con nosotros, fiel, desde Guatemala, de los Yanjari, desde Madagastar, Randy, de Costa Rica, por supuesto, Adrián, no tengo palabras para expresar el agradecimiento, Adrián, nuestro moderador en español, gracias, Adrián, Mauricio, de Honduras, Gregor, nuestro otro moderador, ¿no? Y a nuestra familia del Bambi, les invitamos cordialmente para el martes 13 de septiembre, fecha en que daremos inicio a la octava temporada del Coach Corner, con nuevos e interesantes temas que esperemos sean de vuestro agrado. En nombre de Babington Panamérica, les agradecemos su participación y esperamos que hayan disfrutado de la sesión de hoy. Manténgase bien, manténgase a sano. Muchísimas gracias por todo el apoyo de estos tiempos. Muchas gracias. Muchísimas gracias.